Buenas a todos chicos y chicas y hoy en un unboxing de un robot clausurado porque no sé cuántos minutos voy a tardar para abrir esa caja bueno después de intentar abrir la caja mira que encontré esto joder clausurado otra vez hola chicos y chicas hasta después vamos ya abrirlo primeramente quiero buscar la manera de abrir esta ah ya lo sé dónde está mi cuchillo en mi cuchillo joputa qué estoy diciendo es a ver a ver clausurado otra vez por la tercera vegada joder hola ay joputa joputa por fin por fin lo he abrido lo he abrido el problema es cómo puedo abrirlo joputa soy tonto es que soy tonto estoy comentando ahora mismo para no quedar vacío vale y así nada por poder seguirme vale joder otra vez ya está más no menos a la mierda bueno vamos allá joder esto no esto si esto está pegado joputa se está pegado ay joputa ya está vamos a abrir esto la aplicación lo he instalado la aplicación voy a dejar el link en la descripción si tengo un link obviamente vale 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 mira el robot mira el robot lo he mandado por correo Flash ofertas Se llama el creador Bueno, el creador de la página Que lo compré No sé a dónde lo compré, pero en una página Creo que era Amazon Un link de Amazon Varía cientos euros El muy cabrón Cientos euros, joder Lo siento, eh Lo siento por el muy cabrón Lo tenía que decir Ay Ay madre ¿Cuántos pegamento es? Tengo que cortar Porque esto ya estoy Alargando un poco ¿Ya está? No, ya está, no Ya, jo puta Ay madre ¿Cómo abro esto? Ah, ya, ya puedo Ya puedo Lo siento Ya está Otro robot Nunca he tocado en los manos, tío Nunca he tocado en los manos Tiene esto Y tiene esto Y tiene esto Ya está Bueno, esto fue el unboxing Si quieres más unboxing De mierda Como este Pues pídelo En los comentarios Adiós Louth No land Lo Lo Lo